¡Vamos, Ernesto! ¡Venendo! ¡Más kilos, Fernando! ¡Ya hay tiempo! ¡Vamos! ¡Ay, ay! ¡Venga, Carlos! ¡Venga, Fernando! ¡Ale, ese triángulo! ¡Venga! Tranquilo, Fernando, que hay tiempo. Se le ha roto la camiseta. ¡En teta, en teta! ¡Venga, Fernando! ¡Venga, guarda, guarda! ¡Guántale, ahí va! ¡Venga, Carlos! ¡Venga, Fernando! ¡Venga, Fernando! ¡Venga, Fernando! ¡Venga, Árbitro! Señor Árbitro, está usted en medio. ¡Venga, Fernando! ¡Venga, Fernando! ¡Que no hay tiempo! ¡Va! ¡Llevará dos y algo! ¡Dos minutos y algo llevan! ¡Venga, Víctor! ¡Venga, Víctor! ¡Venga, Víctor! ¡Venga, Víctor! ¡Vá, Fernando! ¡Ai, ai! ¡Ciérralo! ¡Va! Venga arriba Fernando Venga Vuelvelo, ya hasta abajo, ya, ahí, venga, la pierna a casa, ahí está, sí señor Con la pata para casa, va a ver lo que haces ahora Javi Muy buena